¿A quién va a pasar a filmar? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los amigos que nos siguen en la Pumajesto Hoy, 25 de mayo, año 2024, aquí en la localidad de Marqueconga, nace una nueva comparsa Japa Jolla, hijos de Marqueconga, perteneciente a la nación Acomayo Gracias amigos por seguirnos, esta comparsa va partiendo por primera vez al santo del señor de Coyorita Con la Pumaja, Dios Espíritu Santo, con la Pumaja Es un gran beso de la Pumaja La Pumaja, Dios Espíritu Santo, con la Pumaja La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo